50 cosas sobre mi Hola amigos espero que estén super super genial Porque yo estoy maravillado, encantado Muy feliz de estar con ustedes Porque estamos celebrando los 50 mil suscriptores de este canal precioso chulo Muchas gracias a todos ustedes Quería hacerles un video muy especial En donde nos conectamos un poco ustedes y yo Así que yo pienso que este tag es ideal para esta ocasión ¿Por qué? Porque vamos a conocernos O más bien ustedes me van a conocer un poco más Un poco más de mi persona, como son mis gustos Muchas cosas escondidas que tengo por ahí Pero bueno la verdad es que me han insistido mucho Y yo ya quería hacerlo Así que aquí está 50 cosas sobre Samuel Kuhn Mi nombre es Samuel de Jesús Arcadia Islas Mucho gusto por si tenían el pendiente Tengo 26 años Mido 1.70 Aunque la verdad me gustaría medir un poco más A veces me siento un poco chaparrito Pero todos me dicen que es una buena estatura Actualmente vivo en la ciudad de Tepic, Nayarit Y soy de Tepic, Nayarit Me encanta, me fascina Es un placer leer Actualmente estoy leyendo los libros de canción de hielo y fuego De George R. R. Martin Me gustan mucho los gatos Se me hacen geniales, divertidísimos y super simpáticos De hecho hace poco tuvo una gatita Algunos de ustedes tuvieron el placer de conocerla en alguno de mis videos Sin embargo La historia es un poco complicada Y quizá algún día se las voy a contar Pero eso es otra historia Me considero una persona proambientalista Así que odio a las personas que tiran basura en la calle O que dañan el medio ambiente Obviamente estas personas jamás entran a un lugar en mis amistades Debo reconocerlo Y los que han visto muchos de mis videos ya saben Soy fanático de Gloria Trevi ¿Qué caras de ser? Soy un romántico, cursi, ridículo, irremediablemente empedernido Estúpido mi corazoncito, idiota Pero también soy algo seco y gruñón Aunque no lo parezca por mis videos Soy muy introvertido en la vida real De hecho me cuesta trabajo Me traen confianza Con la gente que apenas conozco Soy muy serio, muy callado, muy recto Pero una vez que vamos entrando en confianza Agárrense Soy adicto a las compras Me encanta cocinar, sobre todo postres Sin embargo no tengo el tiempo necesario Para desarrollar esta actividad como a mí me gustaría Adoro los musicales, el teatro musical La comedia musical, como quieran llamarle Etcétera, etcétera Creo que ya me emocioné Me encantan los días lluviosos Me encantan los días lluviosos Ya saben, la tierrita mojada Viendo una serie en Netflix Con panomita, refresco, snacks, helado Y opcionalmente, algún acompañante para furucarse Opcionalmente, también puedo disfrutar Sol, con mi soledad Solo, sin tu compañía Pero, a pesar de todo Te sigo amando Te sigo queriendo Me encanta, me fascina la ropa interior Masculina No vayan a pensar que soy el viejito haposay Me gusta comprarme diferentes tipos Diferentes estilos de boxer Sleeps, jockstrap, etcétera, etcétera Me gustan mucho los videojuegos En especial los de Pokémon Los de Mario Los de Resident Evil Todo lo que tenga que ver con zombies Sin embargo, vuelvo al mismo No tengo el tiempo que a mí me gustaría Para hacer esta actividad Lamentablemente, entre el trabajo Y YouTube Se me va la mayor parte de mi tiempo I wanna play video games Se me acaba de ocurrir Hacer un tipo video musical Video musicalizado Así como de Hola amigos El día de hoy Vamos a aprender Una bonita manualidad No tengo novia Tampoco novio Tampoco peor es nada Así que si gustas Puedes dejar tu solicitud En la parte de abajo del video Ustedes creerán Que esta cara Esta carita Es de No mato una mosca Pero la verdad es que Soy alguien Al que le gusta Ser y que le hagan Y te pongan Ay si Muy puritanos me salieron ¿Verdad? No No les creo Me gusta observar El cielo y las estrellas Y algún día Voy a cumplir mi sueño De ver la Vía Láctea En todo su esplendor Estoy tratando de Refeccionar mi inglés Para algún día Ver un musical En Broadway O por qué no En el West End Uno nunca sabe Y no quedarme con cara De Cuayderrito Cuayderrito Éxito Me gusta mucho dibujar Y volvemos a lo mismo No tengo tiempo Lamentablemente Tengo varios años Que no dibujo Me encantan Las bebidas alcohólicas Dulces La cerveza También me la tomo Pero con lo dulce Me mata A pesar de que estuve En una compañía de teatro Y montamos Chicago Y Vaselina Debo confesarles Que yo siempre he dicho Que no sé bailar Solo estaba pensando En meterme a unas clasesitas A unas clases de baile Para poder bailar En las bodas Y todo eso Soy coleccionista De libros De mangas De musicales De calzones Etcétera Soy fanático De Harry Potter De hecho Wingardium de Dios Me encanta Todo lo que tiene que ver Con el Mago de Oz Libros Musicales Películas Etcétera De hecho Vivo solo Sí Soy un lobo solitario Soy loco Loquísimo Y lo que le sigue Al momento de dormir De hecho Si alguien duerme conmigo Ya lo estoy abrazando Le aviento una pierna Para allá Le doy un codazo En la cabeza Y además En ocasiones Suelo Hablar Gritar Llorar Incluso hasta reírme Mientras estoy dormido No se preocupen No son todas las noches Regularmente Es cuando paso Por un momento De estrés O ansiedad Así que tratenme bien Y Los voy a dejar dormir Tranquilos Me encantan los dulces Ya les había dicho Pero los postres Los pasteles Los flanes Los pies En especial De fresa Y yo soy muy estricto Para el pie de fresa Así que si un día Me regalas un pie de fresa Y yo Tendré mi aprobación Ese día Puedes Pedirme matrimonio Soy ingeniero En sistemas computacionales Titulado Con cédula Y toda la cosa He egresado Del instituto Tecnológico De Tepic Me gustaría En un futuro Muy cercano Viajar Por México Por No se Por otro país Y compartir mis aventuras Con ustedes Cuando compro ropa Es un poco complicado Ya que soy Algo delgado Entonces tengo que ir A tiendas específicas Donde venden Para flaquitos De hecho Desde los últimos Dos años He subido Como 10 kilos Aproximadamente Y eso Lo pueden ver En mis videos Anteriores Tardé aproximadamente Tres años Para llegar A los 50 mil Suscriptores Pero estoy seguro De que será Mucho más rápido Llegar a los 100 mil Me encantaría Sería un sueño Hecho realidad Tener más tiempo Para hacer mis videos Créanme Hago todo lo posible Últimamente He estado pensando En regresar al teatro Es algo que me hace Sentir completo Me gusta cantar Sin embargo Me da mucha pena Cantar en público O en algún karaoke Bar, etc Ya que mi registro Es muy corto Y Suelo desafinar O no alcanzo Las canciones Me gustaría tomar Unas lecciones De canto Y así Completar mi Formación De actor De comedia Música Adoro La pizza Peperoni Pimiento Cebolla Salami Champiñones Quesito Súper rico Lo acepto Soy un llorón Soy muy sentimental Lloro Como Magdalena Con las películas Con los dramas Y con todas las cosas Tristes Etcétera Me encantan las sorpresas Tanto dar Como recibir Pero sorpresas buenas No sé por qué Cuando voy de compras Termino comprándome ropa En tonos negros Y grises Aquí está la prueba ¿Ven? Quizá mi ropa refleja Lo triste de mi vida Nah Soy fan de la comunicación Asertiva entre pareja Fuera tapujos Fuera orgullos Hablando se entiende la gente Sueño con el día De llevar a cabo Mi propuesta De matrimonio ideal Mágica musical Con un flash mob Muy al estilo Broadway Les digo Soy un romántico Irremediable Estoy en pro De la equidad de género No el feminismo Y tampoco la igualdad de género Equidad es la palabra Actualmente trabajo En una oficina De lunes a viernes Y muchas veces salgo tarde Y o cansado Y bueno En mis tiempos tibes Los aprovecho Para grabarles videos Me encantaría Conocer más youtubers De aquí de México O de otro país Y por qué no Hacer más colaboraciones Para que la cosa Se ponga más divertida todavía Me gusta mucho escribir De hecho Hace varios años Escribí un libro Que me tardó Como dos o tres años Terminarlo Pero no lo he publicado Porque Me da mucha pena Ya que es un libro Algo Oh yeah Ready Nasty Ya saben Cosas de la vida cotidiana Me cuesta mucho Mantener ordenada Mi habitación Durante mucho tiempo Es decir La ordeno hoy Y a los tres días Ya está otra vez El cochinero Y Es algo Que debo cambiar Me gusta el anime Aunque ya no estoy Tan al pendiente Como antes Antes era súper freaky La única serie Que veo actualmente Es One Piece Nada más para Ver en qué termina Y bueno También les confieso Y unos ya saben Que era tan freaking Que me iba de cosplay Hacia cosplay En las convenciones Cosas así Que me dan penita Si hay algo Que me anime Que me haga dar el 100 Que me saque de la depresión Es Hacer videos Compartirlos con ustedes Que me escriban Sus respuestas Sus comentarios Que me den ánimos Que me envíen Sus buenas vibras Y todo eso Por eso este video Lo hago especialmente Para ustedes Con todo mi amor Y cariño Esperando que conozcan Un poco más De mi persona Porque ustedes son El motivo de que hoy Esté frente a esta cámara Quizás 50 mil Suscriptores No es nada Comparación de El millón Los 3 millones 5, 10, 15 millones Que tienen Otros youtubers Mucho más famosos Pero La verdad es que Yo no busco Llegar a las cifras grandes No busco la fama Ni mucho menos Simplemente Quiero hacer lo que me gusta Y si viene algo más El tiempo lo va a decidir Y claro También ustedes Mil gracias de nuevo Por todo su apoyo La próxima meta Que nos poneremos Son llegar a los 10 mil suscriptores Y yo les prometo Que de mi parte Voy a trabajar Todavía mucho más Para llegar muy pronto A esta meta Cuídense mucho entonces Espero que no se haya Largado mucho este video Ya saben que Los quiero un chorro Muchas gracias Por todo Por todo su apoyo Les mando un abrazo Totote Desde Tepic Nayarit A donde quiera que estén Y también si quieren Un beso Totote Nos vemos el próximo sábado Hasta pronto ¡Gracias por ver el próximo sábado! ¡Gracias por ver el próximo sábado! ¡Gracias por ver el próximo sábado! ¡Gracias por ver el próximo sábado!